Ya estamos aquí con el tercer episodio de las monedas de la colección de mi colega Eberto. Así que nada, si os parece pues vamos a comentarlas un poco por encima como de costumbre. Bueno, estas moneditas son unas moneditas que todos podríamos tener en casa. Son monedas de 100 pesetas de la época de la dictadura de Franco en España y pues son una de las últimas, si no la última moneda de circulación estándar que se acuñó en España en plata. O sea, estas dos moneditas que tenéis ahora en pantalla ya hemos dicho que son monedas de 100 pesetas y pues sí, son monedas de plata y concretamente pues la ley de la plata de estas monedas es de 800 milésimas. No está nada mal, la verdad. Bueno, ya tenemos en pantalla gran parte de las informaciones que nos interesan pues para identificar o estudiar una moneda. Tenemos por ejemplo el valor y la denominación. Fijaros, lo tenemos por aquí, el valor 100, también por aquí, y pesetas. También podemos ver diferentes representaciones que hacen pues referencia al reino de España. También podríamos decir quizás, bueno, el yugo con las flechas no sé si en este caso se haría más referencia a los reyes católicos, cosa que veo probable que al régimen fascista de Franco. Y bueno, si le damos la vuelta a una de ellas, vamos a dar la vuelta solo a la de la derecha y así nos quedamos con una vista de cada cara, bueno, pues podemos ver nada más y nada menos que el busto o la representación de Francisco Franco, dictador que teníamos en España pues en aquel momento. Como podéis ver, las monedas tienen el año de 1966. Es decir, este año se corresponde con la ley, la norma, digamos, por la cual el gobierno del momento dijo que había que hacer esta moneda de 100 pesetas de plata, bla, 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 bla. No la ley de la plata, ¿vale? Es la misma palabra, pero no las empleamos para lo mismo en este caso. Sin embargo, lo importante, como bien sabréis, en las monedas de peseta son las estrellas. Veis que aquí tenemos una estrella y veis que aquí tenemos otra estrella y que dentro de cada estrella hay unos números, algo importantísimo para que nuestras monedas de peseta, sean cuales sean, puedan tener pues cierto valor numismático. No siempre es así, porque hay monedas que se acuñaron en cantidades desorbitadas y entonces no tienen valor, pero es muy importante que tengan pues esa característica. En este caso, ambas monedas tienen sus estrellas bastante bien conservadas. Al final le vamos a tener que dar la vuelta a la moneda de la izquierda también. Y bueno, pues tras darle la vuelta a las dos monedas, la primera estrella está fácil. Aquí podemos ver un 19 y aquí podemos ver otro 19. Ciertamente, la moneda de la derecha está bastante mejor conservada que la moneda de la izquierda. Seguimos con la estrella de la derecha. En este caso, aquí podemos ver un 67 y aquí podemos ver un 66. Bien, correcto. Pues entonces, a ver, ¿qué tenemos que comentar? Fijaros, para el caso de la moneda de la derecha, 1966 con estrella 66, bueno, 19-66, se acuñaron nada más y nada menos que algo más de 15 millones de ejemplares. 15.045.000 ejemplares. Cantidad bastante, bastante decente. Para el caso del 67, pues se acuñaron unos poquitos menos. Se acuñaron 15 millones exactamente. ¿Cuál podría ser el valor de esta moneda? Es una moneda que no tengo en mi colección, aunque llevo tiempo queriendo conseguirla. Y yo normalmente me tenía fijado un precio máximo para intentar adquirir esta moneda, que normalmente rondaba los 10 euros. Y ya me parecía bastante. De hecho, si la pudiera conseguir por menos, yo siempre intentaba buscar algún ejemplar por menos, pero nunca había manera. Pues fijaros, con todo esto del tema de la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, el valor de la plata en sí de estas monedas ya es superior a los 10 euros. De hecho, a día de hoy, en el momento en que os grabo este vídeo, la plata en sí de esta moneda ronda los 11 euros con 50 céntimos. Es decir, que una moneda, por ejemplo, como en el caso de esta, una moneda que está un poquito tocada, que los años han pasado por ella, que ha tenido uso esta moneda, se ha usado para pagar el pan, para echar gasolina, lo que sea. En estos casos, quizás, esta moneda se podría vender solo por el valor de su plata. Es decir, por esos 11 euros y medio. Sin embargo, en este caso, esta moneda está bastante bien conservada, tiene mogollón de lustre, es decir, brillo, como si fuera, como si la moneda acabara de salir de la fábrica. Bueno, pues en este caso, la moneda podría tener algo más de valor. Algo más por aquello de su valor numismático. Entonces, quizás, pues en este caso, esta moneda podría ascender a los 13, 14, 15 euros, algo por el estilo. Estos precios no tienen por qué ir a misa. Es decir, yo no tengo la verdad absoluta. Y el mercado cambia. Es algo muy importante. Por ejemplo, el valor de la plata. Hoy está a 11,5 euros. Pero mañana puede estar a 20. Entonces, no vamos a seguir comprando esta moneda a 10 euros, por ejemplo. O a 11,5 euros. Al mismo tiempo, pasado mañana, el precio de la plata baja, igual está a 5 euros. Las monedas de plata, a veces, se tienen que ir adaptando. ¿Vale? Pero lo mínimo, mínimo, mínimo que deberías de pedir una de estas monedas, si las tenéis en casa y os queréis deshacer de ellas, es el valor de la plata siempre. Esté como esté la moneda. Esté perfecta o esté imperfecta. Sobre todo cuando está imperfecta. Cuando está perfecta, no. Cuando está perfecta deberíais de pedir más. Pero bueno. Otro detallito que no comenté. Que suelo decir. Hemos dicho que la ley de la plata de estas monedas es de 800 milésimas. Es decir, que para entendernos entre nosotros, aproximadamente un 80% del metal de esta moneda es plata. Y el otro 20% es cualquier otro material. Sea cobre, sea bronce, lo que sea. Bueno. En principio, no tengo mucho más que comentaros, la verdad. De estas dos moneditas de la colección de mi colega Eberto. Así que, nada. Si os parece, pues lo podemos ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado este nuevo episodio sobre unas monedas de la colección de mi colega Eberto. Y nada. Si es eso, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Un saludo. Chao, chao. 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 Gracias.